¿Qué es el curso de cine y pintura? Las típicas películas biográficas sobre pintores e indagar la relación que ha tenido durante toda su historia el cine con el lenguaje de la pintura. Digamos, empezando desde los años 20 hasta llegar a algunos directores que directamente tienen casi toda su obra influida por una concepción pictórica. Bien. Este finalizó, decíamos, poco tiempo atrás. Ahora estamos en curso con otro, trabajando también. Sí, ahora estoy haciendo un curso con un amigo que es divulgador científico, divulgador de astronomía sobre todo, y me convocó para hacer un curso muy original que era cruzar la astronomía con el cine de ciencia ficción. Ver cómo podía funcionar dos discursos que son totalmente diferentes. Uno muy, digamos, concreto, basado en la ciencia y, digamos, en cosas absolutamente comprobables. Y un discurso... Accesible. Claro. Y también un discurso ligado, digamos, a un género, digamos, muy popular en el cine que, bueno, ha dado, sobre todo desde los años 50 en adelante, una multitud de películas y de series, sobre todo. Particularmente, desde hace años, hago ciclos de cine con debate, o sea, presenciales, y, por supuesto, todos los cursos, ¿no? Obviamente, desde el año pasado, todos nos tuvimos que habituar aceleradamente, digamos, a las plataformas de Zoom y Shitsi y otra cosa, pero hay, al día de hoy, se nota, digamos, después de la novedad, y ya habiendo pasado un año, un cansancio, digamos, de estar encerrado y estar todo el día conectado, ¿no? Hay, digamos, como una, no diría nostalgia, pero sí una gran, este, ganas, digamos, de volver a la presencialidad. Para mucha gente el cine es un simple entretenimiento, pero para mí es una... La idea de una apertura hacia poder conocer, digamos, y preguntarse muchas cosas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Hasta la próxima. No, gracias a vos por esta nota.